La noche del escándalo Minuski Dream Hooligan, mi benefactor favorito ¿Qué sería de mí, de mi compañía teatral sin ti, eh? No voy a invertir ni un centavo en tu teatro, Minuski ¿Quién ha hablado de invertir? He dicho yo, algo de invertir Fíjate en las chicas, ¿qué me dices de esas chicas? Vamos, Billy, la mitad no valen nada y el resto no son unas Venus Pues yo creo que me das un 50%, ni siquiera la mitad son aprovechables Sí, tal vez, Dream Pero tú podrías ser socio mayoritario y solo tendrías que poner unos 200.000 190, sé que tu viejo está dispuesto a hacer este sacrificio por ti Además, no estoy seguro de que la revista sea rentable La revista de Minuski, que no es lo mismo, tú no invertirías en un pantanal, ¿verdad? Pero ¿y si ese pantanal fuera Florida? Eh, Billy, ¿sabes? Ya no hay entradas para la función de las doce Bien Y todavía no son las nueve Oye, ¿ha reservado Peskin 50 butacas para la prensa? Sí, están reservadas Dile que vendan las de pie, muévete Sí que está listo, pero Raymond no ha venido ¿Que Raymond no ha venido? ¡Que Raymond no ha venido! Loquita, déjame pasar Billy, esto es degradante ¿Qué nochecita? Lo mejor de Nueva York entre el público y mis cómicos no aparece Yo puedo sustituirles, Billy, ese público aún se acuerda de mí Spats, esta noche, solo por esta noche, ¿puedes dejarme en paz? Ahí están ¿Sabes lo que me estáis haciendo? Estamos en plena función, ¿pero qué os pasa? ¿A qué crees que hemos venido? ¿Dónde está Raquel? ¡Al diablo, Raquel! He conseguido otra mademoiselle, Fifi ¿Quién? Mae Harris era Fifi Morty, busca Mae, quiero ver qué tal ha quedado Trim, ¿quién es Raquel? Ven para casa de locos, es lo único que harás esta noche, ¿está claro?